muy buenos días amigos del mundo android manía bienvenidos a otro vídeo tutorial hoy quiero enseñarles cómo podemos recuperar nuestro motor o la moto e lt segunda generación de pronto si vemos al realizar algún mal proceso con alguna rom o algo y se nos queda cargando en el inicio pues bien vamos a poder revivirlo con el firmware original y bien aunque sé que en mi canal ya hay procedimiento para hacer para realizar este proceso de recuperar un motor o la lo especial del vídeo tutorial de hoy es que vamos a tener el firmware original pero con android más malo porque los anteriores o originalmente el moto lt viene con android lolliput pues bien hoy vamos a instalarle el firmware de marzo malo original de motorola y espero les guste este vídeo vamos con el procedimiento bueno amigos entonces previamente lo que debemos tener es descargado el firmware y el adb tools en una carpeta mientras tanto vamos a entrar en el teléfono del modo facebook que es con volumen abajo sostenido y presionamos el botón de power sostenido también luego de esto conectamos el cable previamente debemos haber instalado los drivers del teléfono para que el computador reconozca en nuestro teléfono bueno una vez hecho esto vamos a descomprimir los dos archivos dentro de la misma carpeta entonces vamos a hacer lo siguiente primero descomprimimos el adb tools dentro del adb tools está el archivo un archivo txt con el listado de comandos que vamos a digitar luego extraemos el firmware le damos a extraer aquí no le empieza a extraer todos los archivos que vamos a cargar en nuestro moto e segunda generación lxt 1527 y esperamos a que se descompriman los archivos esta imagen pesa alrededor de 600 megas pero descomprimiendo la se acerca al giga bueno mientras tanto recomendaciones para hacer este procedimiento debemos tener desbloqueado el bot loader si requerimos instalar este firmware y nuestro teléfono no tiene desbloqueados bot loader pues recuerden que en mi canal encuentran el procedimiento es muy sencillo para poder tener desbloqueado el bot loader y que nos permita más adelante ese root y otros procedimientos que sin el bot loader desbloqueado no podríamos hacer bueno perfecto ya descomprimimos el firmware y ahora vamos a entrar a la carpeta de adb tools vamos a copiar todos los archivos y vamos a irnos donde descomprimimos el firmware y vamos a pegarlos acá o sea la idea es que tanto los archivos de adb tools como los archivos del firmware queden descomprimidos en una sola carpeta sea cual sea no importa lo importante es que queden todos en un mismo lugar perfecto aquí ubicamos el archivo txt que se llama listado de comandos que es el listado que vamos a digitar en la ventana de comandos perfecto bueno una vez tenemos activo el archivo de comandos dejémoslo por ahí para poder ver visualizar bien ahora vamos a activar la ventana de comandos en inicio ejecutar colocan cmd y ésta les va a aparecer o buscan por programas archivo de comandos vamos a agitar cd punto punto varias veces hasta que solamente nos quede solamente se perfecto luego vamos a copiar la dirección de la carpeta esto yo lo hago parándome en la barra de direcciones copiando esta dirección y vamos a agitar en la ventana de comandos cd y la ruta de la carpeta y como vemos ahí nos queda ubicado en la misma dirección esto nos hará que cuando digitemos los comandos el ubique los archivos del firmware si es si no ubicamos en la carpeta donde es pues simplemente nos va a dar error en cada comando que ingresemos perfecto listo vamos a empezar con el primer comando entonces lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en la ventana de comandos tal cual y ahí vemos que comienza a cargar los archivos y nos dice ok en este este segundo comando en algunos teléfonos nos va a dar error no nos preocupemos por ejemplo en este caso a mí me dio error este archivo no es relevante los demás deben cargar sin ningún problema sin dar error entonces vamos a seguir pegando los comandos pegamos este siguiente vamos a pegar este siguiente que lo que nos hará es cargar el recovery el recovery por defecto de motorola perfecto y acá vienen estos que vemos enumerados son los archivos en sí de la imagen del firmware perfecto entonces esto puede variar en diferentes tipos de firmware pueden ir en cuatro partes en cinco dependiendo del firmware de la versión de android entonces acá simplemente debemos tener en cuenta cuántas partes tiene en nuestro el firmware que descomprimimos para cargar este tipo este en la cantidad de comandos acá yo hacer un poco el vídeo para no hacerlo tan lento y vamos a copiar todos los comandos alguien me escribía en el en el canal en otro vídeo que había hecho para revivir en un teléfono motorola y me decía que si no era más fácil pegar todos los comandos copiar todo lo del archivo de texto y pegarlo directamente en la ventana de comandos y si tiene razón en gran parte podemos hacer esto pero yo prefiero hacerlo comando con por comando para saber en caso de que haya algún error saber en cuál de los comandos fue y así poder encontrar pues la causa de por qué no está dejando instalar bien en el firme perfecto entonces démonos cuenta que acá en el en la partición 5 nos da error es porque nuestro firmware solamente viene dividido en cuatro partes perfecto si tuviera 5 pues no nos hubiera dado error hubiera cargado la parte 5 entonces acá nos detenemos y pasamos a los al siguiente comando que es el facebook flash modem perfecto entonces copiamos y pegamos nuevamente bien ya casi terminamos estos ya se demoran un poco menos y ya casi vamos a copiar este otro estos son los comandos del móvil lo que hará que nuestro teléfono tenga es señal wifi y señal en la red móvil listo y por último estos tres que lo que harán es borrar los archivos temporales que se generan en el almacenamiento interno de nuestro teléfono en este proceso en el proceso de cargar el firmware y este último comando fast reboot lo que hará es reiniciar nuestro equipo entonces démonos cuenta cuando lo copiamos lo pegamos en la ventana de comando que automáticamente nuestro teléfono se va a reiniciar vamos a darle enter efectivamente se ha reiniciar el teléfono bueno entonces acá les quiero comentar el teléfono no se asusten si se demora mucho cargando él va a tardar un buen tiempo en el logo de motorola a mí me tardó alrededor de unos 20 15 minutos hay que ser pacientes entonces dejémoslo ahí darle tiempo que él cargue todos sus archivos acá yo por obvias razones aceleré el vídeo para no hacerlo tan largo y vemos que ya entra al sistema operativo hacemos las configuraciones básicas y creo que es todo por hoy perfecto ya tenemos instalado el firmware aunque trae el mismo fondo del lollipop vamos a ir a ajustes para ver la versión de android recordemos que esto no es una rom este es el firmware original de motorola para el moto de segunda generación y ahí vemos la versión marshmallow versión versión oficial para el motorola y el juego característico de esta versión de más malos son los más menos alrededor perfecto yo soy malo para esto y vamos a seguir mirando pues las ventajas de este sistema operativo bueno ahí nos dice el modelo vámonos atrás y como vemos pues trae ya todas las características de más malo por ejemplo acá ya nos da la opción de integrar el almacenamiento interno con la micro sd que es una de las ventajas que siempre he comentado en los diferentes video tutoriales de march malo y vamos a hacer la prueba con la cámara a este firmware absolutamente todo le funciona ahí vamos a tomar una foto y perfecto y bueno amigos creo que esto es todo por hoy esto es una muy buena opción para actualizar nuestros motorola moto de segunda generación o para revivirlos en caso de que no hubiéramos hecho algún mal procedimiento con una rom o cualquier otro procedimiento espero me dejen sus comentarios sus dudas y yo estaré dispuesto a contestar y nos vemos hasta un próximo vídeo tutorial chao bueno amigos y ya saben si este vídeo les fue útil pueden regalarme un like también pueden suscribirse y pueden compartir este vídeo pueden revisar el canal para ver más vídeos de su interés y nos vemos hasta un próximo vídeo tutorial